¿Qué ha sido una de las experiencias más favorables que he tenido? Pues creo que ha sido una de las experiencias más favorables que he tenido. Creo que a partir del aprendizaje y del conocimiento que adquirió en el diplomado, el tratamiento que aplico dentro del área de rehabilitación se ha visto beneficiado porque hay mayor organización en el tratamiento y los resultados son evidentes y lo más importante es que también son resultados que se pueden demostrar y cuantificar y eso da gran importancia al trabajo que se está realizando con los pacientes de la institución a la que pertenezco. Sí, creo que no solo debemos de tratar un cuerpo por separado o una mente por separado o una emoción por separado. Hay que integrar todo y siempre movernos por lo que realmente nos apasiona que es el bienestar y el futuro de nuestros niños. Que aprovechen lo que van a aprender, que disfruten el diplomado, que lo apliquen y que se sientan seguros de que lo que van a aprender de adquirir va a ser muy valioso en un futuro para sus tratamientos y en los lugares donde trabajen. Para mí ha sido la herramienta más importante que me llevé del diplomado porque le ha dado orden y estructura a todo lo que estoy trabajando con los niños. Entonces ha sido un proceso largo, lento, pero con pasos seguros. Como decía Cotec, la parte fundamental o el éxito de nuestra intervención es la comunicación y la educación. ¡Gracias!